Hola amigos de AprendeYa, el día de hoy les traigo una herramienta que me encanta para crear animaciones de manera sencilla. Se llama Creelo. Esta herramienta permite crear tanto imágenes como animaciones a través de plantillas. Vamos a registrarnos para ver cómo funciona. Vamos a darle clic en registrarse y le damos clic en crear cuenta. Nos solicita que vayamos a confirmar el email. Entonces vamos a ingresar a la cuenta de correo para confirmar el registro. Y aquí nos aparece la información de confirmación. Nos llegó al correo no deseado, así que si ustedes no lo encuentran, van a correo no deseado. Y vamos simplemente a confirmar la suscripción. Listo, ya ha verificado nuestra cuenta. Entonces vamos a empezar a trabajar. Refresquemos. Y bueno, veamos todo lo que nos ofrece Creelo. Tiene plantillas. Si nos venimos aquí a la parte inferior, vamos a encontrar el tipo de formato para los proyectos que podemos trabajar en la herramienta. Podemos crear para redes sociales, promoción, oficina web y personal. Por ejemplo, en las redes sociales vamos a encontrar diferentes tipos de imágenes. Pero si venimos a video, nos van a aparecer todas las opciones para crear animaciones para redes sociales. Veamos por ejemplo esta historia, donde automáticamente nos carga un panel, donde tenemos diseños o plantillas ya listas para usar, fotos, fondos, textos y objetos. O podemos importar nuestros propios archivos. Entonces, todas las que dicen gratis, nosotros las podemos usar de manera gratuita para hacer nuestras animaciones. Y eso lo podríamos sacar con Creelo gratuitamente. Ya si deseamos utilizar todo el paquete que tiene Creelo acá, entonces tendríamos que comprar una de las suscripciones. Pero por el momento vamos a trabajar por ejemplo con esta. Vamos a elegir esta y si deseamos editar cualquier elemento de la pieza gráfica, damos clic y automáticamente se nos van a activar las funcionalidades de dicha pieza. Por ejemplo, acá se activó el tema de transparencia. Si venimos acá a esta parte de texto, se nos van a activar otras funcionalidades. Aquí las vemos, podemos cambiar el tamaño, por ejemplo, podemos cambiarle el descuento. Y simplemente le vamos a dar clic en Descargar a la pieza gráfica. Y le decimos que en MP4 o en formato HIP. También podemos recomendar a las personas para que usen la herramienta y nos den dos dólares por cada recomendación. En bonos para utilizar la herramienta. Entonces amigos, si quieren conocer más sobre esta herramienta, sobre cómo funciona y sacarle el mayor provecho, en la descripción del video les dejo un enlace a un curso que he diseñado para todos ustedes. Allí encontrarán una opción para adquirirlo con un descuento especial. Vamos a ver cómo nos quedó la animación. Aquí la tenemos, tenemos la animación. En el mismo crelo también podemos mirar cómo se ven las animaciones dándole clic en Reproducir. A veces puede que no muestre bien cómo funciona, pero ahí lo vemos. Y en la parte de arriba le podemos cambiar el tamaño y agregarle un nombre a la historia. Por ejemplo, Historia Descuento. Y de esa forma podemos trabajar con esta maravillosa herramienta. Bueno amigos de AprendeYa, recuerden mirar la descripción del video donde les dejo el enlace para suscribirse a la herramienta y un enlace para adquirir mi curso sobre el uso de crelo, tanto para imágenes como para animaciones. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse y dar me gusta.